Empiezo, marco, pase, uno, cambio a la chica de posición, mira, cinco, seis, siete, gira al chico, y en uno le marco el giro bajando la mano para que me pueda entender, y hago, un, dos, tres, cuatro, en cinco voy hacia adelante, mira, cinco, abrazo, seis, siete, y titani, pum, abrazamos a la chica ahí, y salgo en cinco, seis, y la giro, siete, y ocho, marco media base, uno, tres, y giro la chica igual, abro manos, giro sencillo abriendo manos, abro manos, la mano izquierda va al hombro, hago agarre de tensión acá, y luego lo cambio, entra la chica, marco cuellito, cuello, y piso mi cuatro, para salir en cinco, cinco, seis, siete, y ocho, salimos del enredo, a ver Gonzalo, ¿qué canción bailó?